Foro Radial Más Derechos y Más Libertades Diálogos donde la ciudadanía toma posición ante la crisis del sistema interamericano de derechos humanos Conduce María Piamata Podemos dar inicio a esta conversación y yo tengo enfrente mía a Mauricio Baibel, periodista que va a iniciar esta primera fase de la conversación con el abogado Roberto Garretón Roberto, hola, buenas tardes Roberto, tú tienes una amplia experiencia en el ámbito de los derechos humanos ¿Tú cómo evalúas sucintamente los cambios que se están produciendo? ¿Y cuáles son, a tu juicio, los impactos directos que pueden tener sobre la gente, sencilla, común y corriente? Bueno, yo quisiera decir que la OEA, la Organización del Estado Americano que nunca ha hecho nada útil, nunca ha hecho nada útil, nada Todos los procesos de paz de naciones que se han hecho en nuestro continente Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Haití, son todos hechos por Naciones Unidas Sin que haya un solo poder de la Organización de Estados Americanos en ellos Este sistema que es pésimo, la OEA como institución tiene una cosa maravillosa, que es el Sistema Internacional de Derechos Humanos que comienza con una declaración de derechos humanos antes que se declare la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de agosto, la Declaración Universal es diciembre y dicen los redactores que en algunas materias se inspiraron en lo que se había hecho en América Latina pero llega y eso y punto con el tiempo viene una convención en la convención viene una comisión viene una corte, la comisión comienza a funcionar de inmediato la corte 10 años después y nos hemos encontrado con que el ciudadano chileno incluso se abusa no hay mal abogado que no diga cuando pierde un juicio de choque o cualquier cosa y ir a la Comisión Interamericana no, un desastre, no es para eso no es para arreglar esas cosas pero el sistema, muy bueno ha extendido los el goce de los derechos humanos muy ampliamente si uno ve por ejemplo como cuando el sistema, las normas interamericanas no son las mejores como todo instrumento de derechos humanos tiene vaguedades bueno, se apoya en lo que hace el sistema europeo y el sistema europeo se ha apoyado muchas veces en lo del sistema interamericano el sistema europeo es el mejor de tal manera que el ciudadano chileno paraguayo nicaragüense venezolano sabe que su gobierno no puede abusar tanto porque puede llegarle el palo del lado de los instrumentos creados por el sistema interamericano y eso yo lo veo muy positivamente aquí no se dijo pero hay una causa lo digo yo porque fue el autor de ella que con Andrés Elwin lo hicimos y con otros abogados que impugnamos la constitución chilena en la parte de los senadores designados porque sostuvimos que hay senadores la mayoría de los senadores se elegían en aquella época por alrededor de 600.000 ciudadanos pero un ex comandante en jefe del ejército llega a ser miembro del 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 senado con ocho votos que son del consejo de seguridad nacional la igualdad del voto no existe la ganamos absolutamente eso no se siguió ante la corte interamericana tuve una discusión ante lo que lo hicimos yo era partidario de seguir a la corte finalmente no se hizo pero de todas maneras lo que te quiero decir impugna una norma de carácter constitucional básicamente lo que estamos hablando es que lo que hizo la corte en tus palabras fue ampliar los derechos la comisión la comisión perdón fue ampliar los derechos digamos que tenían los ciudadanos latinoamericanos ¿no? y eso en algún minuto entra en pugna con los propios estados ¿no? exactamente y en el fondo ¿qué es lo que está en juego hoy? en términos de los derechos en términos de la construcción ahí jurídica es que si esto se fue creando esta comisión y se hicieron famosos básicamente también porque había muchas dictaduras en América Latina cuando la comisión la convención se adopta en el año 69 o decir en ese momento Chile era de los pocos que no estaban en dictadura duró tres años nomás el goce y comienza a actuar viene la comisión interamericana a Chile mandó a su presidente y a su secretario general llegan a Chile a fines de septiembre de 73 en una observación in situ van al estadio nacional después hizo unos informes fantásticos bueno del año 85 lo tenemos muy grabado todos los que trabajamos en esta materia pero lo mismo hace con todos los demás países hay un sistema que también es bueno son pocos los los miembros de la comisión son siete hay alguna una de las formas de debilitar el sistema que se discutieron en el año 90 91 92 era que cada estado tuviera un miembro en la comisión o sea cada estado iba a meter un burócrata que había votado por él o alguna cosa así no aquí los estados los eligen pero por excelencia por currículum por compromiso con los derechos humanos y es muy selectivo son siete no más yo creo que eso hace que el sistema haya funcionado con bastante soporte ¿qué ha pasado en el último tiempo? han pasado varias cosas primero el éxito que ha tenido el prestigio que ha ganado entre los pueblos ha hecho que la anécdota que te cuento de los abogados es que todo el mundo está recurriendo a la comisión interamericana de derechos humanos yo en este momento tengo cuatro causas en la comisión interamericana de derechos humanos una aumento de denuncia segundo los estados comenzaron a inquietarse por Dios tanta cosa que nos están metiendo no me dejan invertir no me respetan la constitución y el desarrollo entre comillas exactamente en el caso de de Brasil ¿no? bueno pero también Chile va a llegar en algún momento comienzan entonces a buscar la manera y esto es la misma palabra que se usa en Naciones Unidas cuando quieren echar abajo algo y dicen mejoremos cada vez que la Naciones Unidas y ahora yo juro que lo vea también la palabra mejoremos terremoto es un desastre siempre las mejorías van a la baja porque son los estados los interesados en bajar después le han ido quitando dinero aquí hay que también comenzar a ver qué son qué es lo que está detrás de esto este caso que les conté lo ingresamos el día 9 de enero del año 98 y el informe final es del día 27 de diciembre del 99 o sea menos de dos años desde que se presenta a pesar que el Estado chileno pidió tres veces prórroga para contestar en menos de dos años está terminado el primer caso que tengo yo estoy hablando de un asunto personal el de Yana Proboste lo ingresamos el 16 de octubre del año 2008 todavía no le han trasladado al gobierno no está ingresado no se sabe qué pasó no se sabe qué existe esto es yo creo una pésima gestión del señor Santiago Cantón pero también pero también como secretario ejecutivo la comisión para que vayamos la comisión no la comisión está excelente los comisionados forman un equipo que funciona muy bien pero también de parte de José Miguel Insulza que es el secretario general de la OEA yo noto que porque una vez lo conversé con él antes era canciller en esa época hasta cuándo vamos a estar con esta cosa ya terminaron las dictaduras por qué seguimos con este sistema interamericano que es exactamente lo que está diciendo ahora tú estás diciendo entonces que la idea de Insulza era anterior digamos a este debate sí, era así yo sé que era así porque una vez lo conversé con él somos compañeros de la universidad entonces el sistema está fracasando no hay abogados en esta cantidad y aquí la verdad es que en esta en la comisión es verdad los profesionales más necesitados son son abogados también debería haber asistentes sociales no sé si hay a lo mejor hay pero hay pocos abogados para en este momento creo que ocho mil casos de retardo ahora esos ocho mil casos te da una bueno dos cosas un prestigio ganado por la comisión exacto que ante leyes que pudieran ser injustas o mal aplicadas en los países la gente la ciudadanía concurre a la comisión pero por otro lado también te habla de una falencia en las judicaturas de los sistemas judiciales nacionales o de conflictos en las leyes al final toda violación de derechos humanos para llegar al sistema internacional el responsable de la violación se llama Corte Suprema porque como hay que agotar los recursos internos tienes que primero quejarte porque te torturaron te quejas delante de un juez el juez no te da la razón te va a la corte al final siempre es verdad lo que dices tú al final revela falencias en los tribunales superiores en los que dan el último recurso pero el problema es que vienen violaciones de abajo no liberemos a los que cometieron la primera infracción ok entonces bueno para ir resumiendo para que la gente no esté escuchando que claro la idea es que el sistema interamericano de derechos humanos permitía que las personas en caso de que sintieran que estaban violadas en forma flagrante sus derechos a nivel nacional pudieran tener una instancia superior de reclamación históricamente hubo muchos casos que fueron acogidos favorablemente hoy los estados en definitiva lo que están pensando es no ceder esa soberanía no ceder aquello y tener una mayor autonomía que no haya un ente extra a ellos que los limite esa es básicamente la discusión esa es la finalidad que buscan se nos pasó el tejo entonces las cosas van por el lado de una cosa que es muy importante pero no es la esencia que son las medidas cautelares que toma preso a alguien hoy día y se manda un fax y viene una acción urgente y una medida cautelar tres horas después eso es lo que más los tiene irritados pero además los informes anuales los informes anuales que nos dicen vamos a analizar estado por estado o cuando hace una visita al país cuando va la comisión interamericana va a un país ese país tiembla las autoridades tiemblan yo me acuerdo cuando vino la comisión interamericana en ese momento no había convención todavía es decir había convención pero no estaba ratificada el año 74 que funcionó el hotel Crillon los mayores que hay acá se acordarán que ya no existe pero funcionó en el hotel que ya no existía como hotel no creo que seguía existiendo como hotel pero se tomaron todo un piso existían un piso pero las colas en plena dictadura de estoy hablando del mes si no me equivoco de agosto del 74 la gente haciendo colas de tres cuadras para poder hablar con estos señores bandados del cielo que eran la comisión interamericana y el informe que hizo fue lapidario sobre Chile entonces el pueblo chileno tenía satisfacción en su drama por lo que hacían los organismos internacionales porque los organismos nacionales no nos dan ninguna satisfacción en nada lo informe de países los diarios no podían ignorar que estaba aquí en Chile la comisión ni podían ignorar las colas para que tenían las víctimas sobre todo detenidos aparecidos de ejecutados políticos ni hablemos de derecho con obvios a la escultura que en esa época casi no se mencionaba no podía ignorar eso y tenían que dar esa información que bueno uno puede tener para decir que todos supimos siempre todo estamos presentando el foro más libertades y más derechos la sociedad civil delibera sobre la crisis del sistema interamericano de derechos humanos continuamos con esta conversación me corresponde entregarle el micrófono a Sergio Millamán de Mapo Express una experiencia comunicacional hecha por organizaciones mapuche va a conversar con Matías Mesa abogado y también con Ariel León Baciano gracias bueno son abogados y también son amigos y compañeros de hartos años con Ariel y con Matías nos reencontramos a través de Mapo Express siempre hemos hecho hartas cosas en pos de los derechos de los pueblos indígenas así es y lo que nos convoca hoy día es conversar sobre el rol que ha jugado el sistema interamericano de derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas vivimos en un en un continente donde habitan alrededor de 40 millones de pueblos indígenas cientos de pueblos cientos de lenguas con distintas realidades y un sistema interamericano que a pesar de que no reconoce expresamente la existencia de los pueblos indígenas todavía no se ha ratificado ninguna declaración que reconozca a los pueblos indígenas si ha sido un sistema que durante por lo menos las últimas décadas ha tenido un rol fundamental en ese reconocimiento entonces yo quisiera preguntarle a los dos partir por Matías y después por pedirle a Ariel que me responda cuál es su impresión del rol que ha jugado con los altos y los bajos del sistema interamericano de derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas bueno antes que nada buenas noches muchas gracias por la invitación a la gente de la radio tierra es un placer estar aquí acompañado con amigos de tantos años como decía Sergio bueno yo creo que es indudable un poco siguiendo lo que decía Roberto en su presentación por una parte que la OEA es un organismo prácticamente muerto en términos de incidencia política si no fuera por el sistema interamericano de derechos humanos en lo que respecta a los derechos humanos el sistema tiene dos grandes contribuciones y pues es un tema debatible pero a mi entender son grandes contribuciones que trascienden el sistema y el hemisferio digamos como le llaman el hemisferio americano o no sé cómo más llamarle porque occidental se le es difícil llamarlo y que son por una parte los temas vinculados a las dictaduras a la reparación a la persecución de los crímenes de lesa humanidad y el derecho de los pueblos indígenas fundamentalmente lo que ha hecho el sistema interamericano y voy a ser breve también para dejarle espacio a Ariel fundamentalmente lo que ha hecho el sistema interamericano es a partir de una interpretación evolutiva de los derechos que reconoce la declaración de derechos humanos y la convención que son de un paradigma liberal que tiene que ver con derechos individuales a partir de estos derechos individuales ha construido derechos colectivos de los pueblos indígenas y fundamentalmente lo que ha hecho y lo que ha marcado digamos la diferencia y hoy día constituye la principal fuente de legitimación de la demanda de los pueblos indígenas en términos de discurso jurídico es el derecho al territorio como prolongación de la propiedad en un sentido distinto a como lo hemos entendido digamos desde las lógicas del código civil que es la lógica individual de la propiedad individual etcétera etcétera sino que aquí estamos hablando de un concepto colectivo transgeneracional con un fuerte componente político en términos de concebir la propiedad de la tierra como digamos dominio territorial por ponerlo de alguna manera creo que esos son los dos grandes ámbitos donde ha contribuyido el sistema interamericano a nivel mundial y específicamente por ponerlo en una sola gran cuestión lo de pueblos indígenas que además tienen otra serie de variantes también en derechos políticos hay un desarrollo que está incipiente pero muy interesante en sentencias donde se ha establecido por ejemplo que los pueblos indígenas tienen derecho a participar de las elecciones de los países con sus propias organizaciones y no necesariamente legalizándose a través de partidos políticos etcétera también saludar a Radio Tierra a todos los presentes hartos amigos la verdad no solamente en la mesa sino que fuera de ella y la verdad es que claro desde la perspectiva de los pueblos indígenas en general se ha sentido un apoyo de parte de la jurisprudencia del sistema interamericano particularmente en lo que dice en relación con el tema de tierra el tema del desarrollo de los derechos colectivos como bien dice Matías y en los temas de fondo nosotros creemos que la jurisprudencia ha sido lo suficientemente evolutiva como para captar dentro por ejemplo del derecho de propiedad todo lo que significa la carga cosmovisiva de los pueblos indígenas respecto a la tierra reconocer su dimensión espiritual reconocer los derechos de participación entre otras cosas ahí viene el lío de la consulta indígena que seguramente va a ser la próxima etapa de las reyertas que vamos a tener que dar en la Comisión Interamericana y en la Corte el derecho a la consulta como sistema de participación específico para los pueblos indígenas va a ser una demanda futura que va a tener que ser bien enfrentada ahí no obstante yo siento que si bien en el tema de fondo estamos todos de acuerdo en el aporte yo creo que hay cuestiones de procedimiento o de forma que son las que generan un debate y generan quizás una fuente de crítica que son absolutamente razonables a mi entender y no tienen necesariamente relación con esta crítica política o de determinados gobiernos que no quieren verse sometidos a la jurisdicción del sistema interamericano sino que tiene que ver más bien con una crítica de pueblos y crítica de comunidades que han ido a la Comisión Interamericana a la Corte al sistema interamericano y que no han recibido una adecuada recepción de su demanda y en ese sentido la crítica evidentemente no es de principio la crítica es absolutamente contingente y tiene relación con estas sístoles y diástoles del sistema interamericano y de su funcionamiento práctico por ejemplo el tema de la admisibilidad que sea tan largo el periodo cuatro años para esperar la admisibilidad es mucho rato demasiado tiempo el otro tema es claro no hay fuerza ejecutoria de la sentencia no sé si Aguastigni ya se cumplió todavía sigue sin cumplirse que es la primera claro estamos al debe a mitad de camino claro en el caso de Chile por ejemplo hoy día estuvimos con Sergio Millamán hermano en la Corte Marcial a propósito del juicio de la muerte del hermano Mendoza Collío yo soy Aymara yo soy del norte pero me tocó muy de cerca porque yo estuve pernoctando a 20 kilómetros de la muerte del hermano a la semana siguiente tuvimos que ir a rescatar al hermano herido a balazos que todavía estaban ahí sin atención médica a la semana siguiente después de eso bueno y después de todos estos años claro vemos que la Corte Marcial y la Justicia Militar es la que operó durante todo este tiempo y de acuerdo a la sentencia del caso Paramara donde Chile fue condenado a derogar la Justicia Militar en tiempo de paz todavía tenemos a los jueces militares todavía tenemos a la Corte Marcial operando en procesos de alto impacto debido a violaciones muy profundas y fuertes contra los derechos humanos particularmente el pueblo mapuche en este caso otro tema es el tema de claro hay temas no sé si serán de la misma Corte Interamericana o de la misma Comisión sino que más bien dicen relación con los actores los skateboarders por lo que me decían en inglés los interesados por ejemplo este tema que dicen los gobiernos del ONG yo creo que desde la perspectiva de los pueblos indígenas también hay una suerte de crítica ahí en la buena todos somos amigos todos somos hermanos pero en la buena hay una crítica fuerte en el sentido de que por ejemplo no se privilegian a las defensas justamente de la ONG a las defensas particulares de los indígenas por ejemplo en el caso del hermano Niceto Norina hace poquito tuvimos un caso muy fuerte donde los hermanos renunciaron a su defensa inicial eligieron su propio abogado y la Comisión se negó a aceptar la defensa que ellos eligieron y entiendo yo que el principio o sea el derecho a la defensa como derecho humano tiene como uno de los principios clave la confianza con la defensa si tú no confías en tu defensa estamos mal no hay no debería haber una defensa en la cual tú no puedes o no has confiado o no has depositado tu buena fe en ese sentido se le impone a los indígenas una defensa de una ONG estadounidense Daniel para pasar a otra pregunta ¿podrías resumir cuáles serían lo positivo y lo negativo de este sistema interamericano respecto a los pueblos indígenas? unas pocas palabras si mira lo positivo los principios evidentemente la cuestión de fondo no está en discusión hay un verdadero aporte yo creo que hay cuestiones de procedimiento que es necesario reformar y avanzar para efectos de en absoluto debilitar sino que por el contrario fortalecer al sistema para que también también aumente la confianza de los actores en el sistema en resumen yo quería preguntarle ahora a Matías Ariel se ha adelantado un poco a la pregunta tiene que ver con Chile con Chile los pueblos indígenas que estamos acá en Chile Ariel es aymara yo soy mapuche y tú Matías también has trabajado al alero acompañando muchos pueblos en distintas causas ¿cuál es la situación de Chile del Estado chileno con respecto a los derechos de los pueblos indígenas según los estándares de la corte y según los procedimientos que se han llevado en contra de Chile en la corte? bueno yo creo que es meridianamente claro que Chile está muy por debajo de los estándares internacionales y particularmente de los estándares interamericanos que son los más elevados que hay en materia de pueblos indígenas aquí hay una negación de la territorialidad indígena hay una negación permanente a la autodeterminación y a la autonomía indígena y hay violaciones permanentes a los derechos individuales de los indígenas en función de su pertenencia étnica que es lo que ha pasado cierto en el caso de la Chepa de Aniceto Norín de Pascual Pichún por lo que piden congeneral digamos eso yo diría que es más o menos la situación de cumplimiento e incumplimiento y hoy día estamos bueno todos muy pendientes de lo que va a pasar con el caso cierto de los loncos porque va a significar el primer pronunciamiento del sistema interamericano y particularmente de la corte en relación a la situación de los pueblos indígenas en una materia que es como un nudo crítico del mal llamado conflicto indígena o conflicto mapuche que es la criminalización que es la criminalización la criminalización es la respuesta estatal a través del derecho penal para pretender resolver un problema político que es el ejercicio de los derechos valga la redundancia políticos de los pueblos indígenas en Chile y que está muy vinculado a los derechos territoriales estamos presentando el foro más libertades y más derechos la sociedad civil delibera sobre la crisis del sistema interamericano de derechos humanos vamos con este tercer bloque aquí en Radio Tierra www.radiotierra.cl tenemos aquí en este bloque a Patricia Rada ella es abogada de la Corporación Humanas y a Perla Wilson de Radio Tierra que conducirá este bloque de conversación Patricia Chile es el primer país de la región condenado por un juicio por orientación por discriminación por orientación sexual me refiero a como dicen los abogados Chile versus Atala o Atala versus Chile bueno la jueza Karen Atala quisiera tu percepción sobre qué se movió en el país después de esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el plano en el plano de los imaginarios de las representaciones culturales y también en el plano legislativo bueno primero que todo me gustaría agradecer a Radio Tierra por la invitación y a los copanelistas también que para mí es un gran honor estar con ellos en esta oportunidad el caso Atala sentencia dictada por la Corte Interamericana a finales de febrero de este año yo creo que removió Chile en distintas esferas por ponerlo de alguna forma por una parte ratificó quizás algo que todos como sociedad considerábamos que podría ser que estuviera mal discriminar a la gente por su orientación sexual lo ratificó dijo claramente la sentencia que es una categoría por la cual si bien no está contemplada explícitamente la convención interamericana la discriminación por género por orientación sexual está completamente prohibida en los estados que han ratificado la convención siendo Chile uno de ellos lamentablemente por ponerlo de alguna forma la sentencia de la Corte fue dictada uno o dos meses previo a la muerte de Daniel Samudio y yo creo que estos dos fenómenos juntos si removieron mucho más la esfera legislativa apuraron la ley que llevaba tramitándose varios años de medidas contra la discriminación ley que supuestamente debería ser promulgada mañana o pasado según dicen y que esperamos nosotras que efectivamente cumpla las promesas que se le han hecho a los grupos LGTBI desde antaño sin embargo yo tengo el temor de que nuestros propios legisladores se pisen un poco la cola de cierta forma hay todavía varios proyectos de ley en la cámara que son discriminatorios o sea que están modificando situaciones discriminatorias y que llevan parados muchos años por ejemplo el caso de la sociedad conyugal en que las mujeres son tratadas como incapaces relativas o por ejemplo el sistema AFP en Chile que discrimina a las mujeres por su estructura espero que estos gestos si efectivamente nos lleven a lograr una igualdad formal y material a las mujeres y en cuanto a la sociedad yo si veo un despertar respecto de la conciencia que cada uno de nosotros tiene y que como sociedad hemos adquirido en relación al respeto de las personas que tienen una orientación sexual distinto o un género diferente al nuestro etcétera La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una relatoría de derechos de las mujeres ¿Cuál es su función? ¿Cómo funciona? Brevemente para que quienes nos están escuchando mujeres sobre todo en Radio Tierra hay mujeres puedan entender cuál es el impacto frente a su vida cotidiana a la ampliación de sus derechos de sus libertades ¿Cómo influye? ¿Cómo es esta herramienta de defensoría de sus derechos? Bueno, la Relatoría de los Derechos de la Mujer fue creada en el año 94 desde entonces ha ido adoptando cada vez más un rol más activo diría yo la Relatoría tiene el mandato de promover y proteger los derechos de las mujeres sumamente amplio lo hacen a través de informes anuales que han sacado desde su creación los informes se han centrado mayoritariamente por ejemplo en el acceso a la justicia de las mujeres en las Américas que a su vez yo creo que es un tema fundamental pues el acceso a la justicia es determinante para el ejercicio de todos los otros derechos sin poder exigir los derechos ante los tribunales no quedan en nada y también ha hecho alguna lanzó un informe hace poco sobre participación política de las mujeres si bien a través de estos informes hace un desarrollo de lo que implican los derechos de las mujeres y hace un análisis también de las situaciones país según el tema en análisis a mí me gustaría tener una Relatoría mucho más activa también haciendo eco de lo que se ha dicho aquí anteriormente quizás puede ser una herramienta que de una u otra forma agilice y facilite los trámites procesales dentro de la Comisión Interamericana y creo que ahí falta iniciativa o puede ser un asunto de recursos ahí yo lo desconozco pero siento que es una herramienta que está que se aprovecha pero podría aprovecharse mucho mejor Respecto a los estándares jurídicos de derechos de las mujeres ¿cómo está rankeando Chile? Creo que esa respuesta siempre sería mal porque como los derechos siempre van evolucionando y siempre vamos queriendo más y más el Estado siempre se va quedando atrás Chile por ejemplo en participación política está pésima si no me equivoco es uno de los tres países más bajos en Latinoamérica con participación política femenina la Comisión ya ha señalado la importancia que tiene de la participación política de las mujeres a nivel de democracia y esto ha impactado tremendamente en Chile como te decía anteriormente hay leyes que afectan directamente a la mujer y que no han sido tramitadas adecuadamente y que no son tomadas en consideración creo yo probablemente por un factor importante y es que no hay suficientes mujeres que impulsen los problemas que a las mujeres nos afectan cotidianamente por ejemplo en materia de violencia que también ha sido un tema central tomado por la Comisión Interamericana Chile está en deuda en cuanto a las fórmulas de investigación y sobre todo en cuanto a prevención la prevención de la violencia contra la mujer en Chile tiene grandes carencias hace un par de semanas vimos por ejemplo la publicidad de Virutex para el Día del Padre mi María atropía del peso conmigo y me encanta o sea así de básico es el error en la prevención que tenemos que sale una publicidad así y hay una discusión sobre si es buena o es mala por otra parte por otra parte la violencia sexual en Chile ejercía ahora último en manos de las policías en las protestas sociales ha sido un patrón que se vio durante la dictadura sin duda que a niveles distintos pero la violencia contra la mujer es un continuo continuo que se agrava en momentos de conflicto social se agravó durante la dictadura se silencia después y pasa al sector privado de la vida de cada uno de nosotros y al momento de haber un conflicto social resurge y resurge en manos de agentes del Estado lo que es además sumamente preocupante porque a los ojos de nosotras esta violencia con categoría con una clara connotación sexual busca intimidar y provocar un efecto de silenciamiento de las mujeres mandando el mensaje de que la vida política y pública no les pertenece y eso a su vez impacta de cierta forma en la libertad de expresión y en la limitación de los derechos políticos de la mujer y en esa materia Chile está en deuda traleglemente además en el caso por ejemplo de la violencia policial pasa todo a justicia militar supuestamente hemos logrado ahora último que una causa se quede en sede civil pero en la justicia militar el único delito sexual considerado es la violación por lo tanto cualquier delito que no sea violación cometido por funcionarios de policía o el ejército queda en la completa impunidad respecto a su carácter sexual y eso está completamente prohibido en todos los tratados internacionales en la convención la comisión ha dado cátedra al respecto y es insostenible sobre todo en un país que se jacta de tener una de las democracias más fuertes en la región ¿cómo funciona a propósito de lo que decía Matías Mesa en el bloque anterior respecto a la diferenciación que existe entre las distintas relatorías y supuestamente la relatoría de libertad de expresión la que tendría más recursos más formas de actuar ¿cómo funciona la relatoría de protección de derechos de las mujeres en ese sentido los recursos las posibilidades de armar informes sobre países o sobre la región ¿cómo lo evalúas tú? Bueno mi evaluación del funcionamiento de la relatoría mi experiencia me indica que las relatorías que no tienen tantos recursos como señalaba Matías anteriormente se basan mucho en las audiencias y en la información que a través de las audiencias las distintas organizaciones les brindan a ellos lo que ya es una restricción pues hay muchas organizaciones muchas víctimas que no tienen acceso a esa instancia y además se genera el problema de que son tiempos limitados en la última modificación perdón en la nueva composición de la comisión la relatora Tracy Robinson es la nueva relatora encargada de la relatoría de la mujer y ella claramente es una persona con gran experiencia en la materia se ha dedicado su vida profesional al tema de los derechos de las mujeres así que yo tengo expectativas muy altas respecto al nuevo funcionamiento de la relatoría ella se ha comprometido ya por lo menos de palabra en que va a invertir o tratar de seguir un poco el modelo de la relatoría de la libertad de expresión pero respecto de la relatoría de la mujer finalmente ¿qué reformas priorizarías tú en el sistema en la comisión? uff ya priorizar yo creo que lo más importante ahora o sea de hecho yo creo que hay un punto clave que tengo la impresión de que lo va a tratar María de Moisés más adelante que es en este proceso de fortalecimiento hace falta claridad respecto al rol de la sociedad civil yo partiría por ahí si no consideramos el rol de la sociedad civil ahora en el proceso de fortalecimiento es muy difícil que obtengamos efectivamente lo que la experiencia nos indica en el resultado creo que hay un tema muy complicado y que no tengo muy claro cómo se podría solucionar respecto al mal uso que se hace de la instancia de la solución amistosa por parte de los estados que se ocupa siempre como una herramienta de dilatación de proceso se le da falsas expectativas muchas veces a las víctimas y creo que ese es un punto muy débil del proceso mismo porque lo alarga porque las víctimas quedan en una posición media incómoda muchas veces creo también que bueno la autonomía es fundamental mejorar el tema de las medidas cautelares también pero además me gustaría hacer un comentario en particular en relación al género sistema y derechos que es en la asamblea general de la OEA realizada en Cochabamba el mes pasado se eligieron a dos nuevos jueces de la corte interamericana de derechos humanos y la nueva composición de la corte son siete jueces hombres a mí eso realmente me impacta me molesta enormemente siento que de una u otra forma los estados y el propio sistema se sacan las máscaras y evidencian que no tienen un mayor interés de tener efectivamente paridad a nivel del sistema interamericano y eso a nosotros nos pone una pared gigantesca adelante porque uno dice bueno si el sistema ni siquiera lo reconoce como algo importante ¿cómo lo peleamos acá? Muchas gracias Patricia Rafa Muchas gracias Patricia yo quería agregar una cosa decía la Patricia hablaba del rol de la sociedad civil yo quiero recordar también que los estados están tremendamente susceptibles con el rol de la sociedad civil porque para países como Venezuela o el embajador venezolano en Cochabamba se dedicó media hora a decir que la sociedad civil era financiada por la CIA y la sociedad civil era la CIA por lo tanto creo que estamos en un problema mayor porque el rol de la sociedad civil o es eso o no sé lo que podría ser así que bueno vamos al cuarto y último panel muchas gracias Patricia estamos presentando el foro más libertades y más derechos la sociedad civil delibera sobre la crisis del sistema interamericano de derechos humanos cuarto panel y último que el quinto es la conversación con el público que está en este auditorio de Radio Tierra www.radiotierra.cl y me toca presentar a Moisés Sánchez de Proacceso bienvenido Moisés y a Branislav Marilich que conversará con él de la Fundación Pro Bono muchas gracias Pia muchas gracias Moisés en este último panel vamos a conversar un poco sobre qué es lo que nos espera el sistema interamericano en el panel anterior ya hablamos sobre la importancia de tener un sistema interamericano cuál ha sido el rol en el conflicto en todos los conflictos relacionados con indígenas y también cuál ha sido el avance y el aporte que ha tenido el sistema en la discriminación de género y orientación sexual parece que el sistema lo está haciendo bastante bien y la pregunta que cae la primera pregunta es por qué mejorarlo por qué destruirlo como decía nuestro primer panelista bueno gracias por la invitación la verdad que esto creo que es la continuación de una conversación que tuvimos hace cerca de un mes atrás cuando estaba volviendo de Cochabamba y en ese contexto yo quiero aclarar que los comentarios que voy a hacer son más que a mi título de director de Fundación Prueba Acceso en mi rol como integrante de la Comisión Directiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información digamos que a nivel regional ha tenido una preocupación muy especial por esta crisis del sistema interamericano la verdad es que las crisis no son nuevas son cosas que se van sucediendo año a año de época en época y tal vez lo que lo hace bastante particular en este caso es que frente a las críticas de países como Venezuela o Ecuador que apuntaban directamente al debilitamiento de la Relatoría para la Libertad de Expresión la posición de países como Brasil que a propósito de su crítica a las medidas cautelares sumaron en cierta manera esfuerzos para que esta asamblea en particular que se desarrolló el mes pasado fuera especialmente crítica y debilitadora del sistema ¿por qué sucedió esto? porque hay un informe que surgió bajo el título de fortalecimiento del sistema interamericano de derecho humano que propone básicamente tres medidas que son muy regresivas desde el punto de vista de la Relatoría para la Libertad de Expresión y también muy cuestionadoras de la autonomía de la misma Comisión Interamericana de Derecho Humano hay una propuesta y esto es que surge avalada por el gobierno de Ecuador que planteaba la idea de que dado que la Relatoría para la Libertad de Expresión es la que tiene más recursos bueno en realidad que los recursos que recibe la Relatoría se distribuyan o se prorrateen idea que puede parecer excelente en términos teóricos pero que apunta directamente a debilitar a la Relatoría que tiene una encargada especial y que ha sido la que ha tenido la responsabilidad en nuestra región de enfrentarse de manera más dura a los gobiernos que han tenido más problemas con este derecho humano que es tan sensible en nuestra región otra medida que apuntaba debilitar la posición de su informe anual y transformarla en una suerte de un capítulo del informe de la Comisión Interamericana restándole el valor que siempre ha tenido año a año el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en cuanto a identificar cuáles son los nudos en cada uno de los países los nudos críticos y graves y por último una afección a la autonomía diciendo mire en realidad la Relatoría va a tener que rendir cuenta del Consejo Permanente o sea ya no va a ser que la Relatoría va a tener que regirse conforme a los códigos y prácticas propias de la Comisión sino que va a tener que rendir cuenta al Consejo Permanente eso desató una bataola increíble en Cochabamba que yo diría estuvo a punto de desarticular el sistema y empezó por la Relatoría de la Libertad de Expresión pero después esa discusión en la Asamblea de Cochabamba se extendió a todo el sistema interamericano incluso a la OEA lo que la transformó en una reunión particularmente agresiva desde el punto de vista del debilitamiento institucional pero en este informe que fue un informe del Consejo Permanente hay cosas que parecen bastante razonables quizá una de las cosas que se podía ver se va a incentivar una política de ratificación en pos de la universalización de la Convención existe una se va a tratar de ver una supervisión de los cumplimientos quizá se van a racionalizar un poco las medias cautelares todas las críticas y todas las mejoras regresivas estar apuntadas a la Relatoría de la Libertad de Expresión o hay otras críticas regresivas que también puedan afectar a otra relatoría o el funcionamiento mismo de la Comisión bueno hay que aclarar que una cosa es el documento y otra cosa es el manejo político quizá en torno al documento porque esto es un juego de interpretaciones y dependiendo de los alcances que tú le dé a la palabra fortalecimiento a la palabra reforma obviamente van a ser los impactos que tú tienes o sea ciertamente hay un diagnóstico compartido a nivel regional de que la Comisión y el sistema interamericano merece algunas reformas y algunos ajustes para hacerlo más efectivo en beneficio de las víctimas particularmente y de hecho ya se han hecho mención en este foro de bastante ahora no por el hecho de que el sistema tenga que ser mejorado significa que tengamos que debilitarlo destruirlo y claro por decirlo así la insidia surge a propósito de la acción de la relatoría para la libertad de expresión pero después se extiende a todo el sistema entonces cuando uno lee las críticas tanto a la OEA como al sistema interamericano y a la relatoría hay que leerlo dentro del contexto político de una región donde hay países que quieren debilitar todos los sistemas multilaterales de diálogo y los sistemas internacionales de justicia en materia de derechos humanos porque ellos los ven como agresivos como negativos respecto a la acción que ellos llevan en sus propios países y por eso no hay que perder de vista que incluso antes de la asamblea de Cochabamba que fue en el mes de junio un par de meses antes se llevó Ecuador llevó el tema a la UNASUR tratando de levantar la idea de tener un sistema de derechos humanos alternativos claro la UNASUR de manera bastante razonable dijo al final que cualquier sistema que se cree no puede superponerse a las competencias de los mecanismos que ya existen diciendo un poco señor pare porque en realidad nosotros no podemos crear un sistema paralelo a la comisión pero ciertamente ese es un ataque grave y que supera con crece las diferencias que hay con la relatoría para la libertad de expresión las acciones de mejoramiento de destrucción del sistema pueden apuntar a eliminar completamente la comisión te pregunto esto porque Venezuela en muchas audiencias temáticas de la comisión ha dicho que la comisión va a sufrir el mismo destino del comité de la ONU de la comisión de la ONU y al final surgen muchas voces críticas de la comisión pero también hay otras voces que dicen que la comisión no debería seguir la suerte de la comisión europea que en el sistema europeo solamente hay corte podríamos llegar o vamos en vías de eliminar a la comisión pero dejar la corte esa podría ser una salida para fortalecer el sistema la verdad es que está toda la alternativa sobre la mesa está desde tener un sistema perfectamente mejorado hasta que en marzo abril del próximo año tengamos un sistema ya prácticamente muy debilitado y con falta de independencia ¿de qué depende eso? en Cochabamba se aprobó una resolución muy pequeñita que se aprobó a propósito que no se llegó a ningún tipo de acuerdo en la materia donde se dijo a ver el informe que hay de fortalecimiento lo vamos a acoger que es una fórmula diplomática para decir mira en realidad no lo vamos a aprobar pero si lo vamos a acoger lo vamos a recibir se le encargó al Consejo Permanente que es la entidad que tiene representantes diplomáticos de los estados para que genere un proceso participativo inclusive de las víctimas y de la sociedad civil y de todos los demás actores para ver los alcances de cada una de las medidas de este informe de fortalecimiento y por último se fijó la idea de tener una asamblea general extraordinaria en un plazo que no debiera exceder marzo o abril del próximo año donde se definirían en última instancia y como dije en un programa atrás casi a los penales y en Gol de Oro el destino de la comisión tu pregunta es súper interesante porque al final esto va a depender mucho de lo que haga la sociedad civil el Consejo Permanente se reunió la semana pasada para analizar esto y ya comenzó a reinterpretar ese acuerdo que se había hecho en Cochabamba en el sentido de una participación ciudadana restringida diciendo que esta participación iría entre el 1 de julio y el 31 de agosto y la discusión internacional que hay ahora es bueno en realidad el sentido original de esto era tener participación real en todo el proceso que va hasta la Asamblea General extraordinaria pero si tenemos una participación meramente consultiva ¿qué nivel de incidencia vamos a tener? vamos a quedar en cierta manera debajo de la mesa hoy eso es de la máxima preocupación y si no tomamos carta en el asunto y no activamos nuestros representantes diplomáticos en todos los estados para que validen y retomen la idea de una participación ciudadana amplia yo creo que esto perfectamente se puede dar un escenario de debilitamiento que se expresa en la pérdida de autonomía de la comisión por ejemplo entonces ¿qué deberíamos hacer los ciudadanos? las organizaciones ciudadanas concretamente acudir al estado empezar a tener a tratar de tener diálogos directos con la comisión con los representantes ¿cómo ves ahí tú más o menos el pulso de la situación? a ver si uno estuvo al tanto de lo que sucedió en la reunión del consejo permanente la semana pasada se va a dar cuenta de que los estados en general estaban en la mayor parte desinformados de todo el proceso porque hay muchas dudas respecto a cómo se tiene que articular esto yo creo que es clave que todas las organizaciones de nuestros países generen presión en sus respectivas cancillerías para que instruyan a las misiones que están en la OEA de cuál es el rol que deben tener y defender la idea de que exista una participación ciudadana amplia yo en ese sentido quiero destacar el rol de Chile que ha tenido tanto en Cochabamba como en reuniones anteriores y posteriores también de amparar una participación amplia de postular la idea de financiar la comisión pero Chile junto a Costa Rica y Colombia son los únicos países que más o menos están haciendo una suerte de estrategia de contención pero ojo tampoco están haciendo una defensa férrea y eso hay que tenerlo muy presente hoy más que nunca se requiere el apoyo de todas las organizaciones ciudadanas su coordinación y por favor también un diálogo mucho más profundo entre las ONG que trabajan en democracia con las ONG que trabajan en ámbitos de discriminación que a veces no se produce en los espacios internacionales como tú decías en la otra entrevista en Radio Tierra y ahora hoy día y por lo que hemos leído estamos ante una eminente situación de riesgo y lo digo de riesgo y me cojo el guante como riesgo porque esta radio en la que estamos entre otras cosas digamos ha podido construir su institucionalidad en el ámbito de la libertad de expresión gracias a los instrumentos entregados por la Relatoría de Libertad de Expresión así de claro creo que en Chile lo que se sabe sobre el acceso ciudadano a los medios de comunicación y el acceso a la libertad de expresión como un derecho humano fundamental tiene que ver con la Relatoría de la Libertad de Expresión y por cierto con el lugar de las prácticas de muchas radios comunitarias libres y asociativas y a mí me parece tremendamente peligroso porque como tú narras las cosas creo que la ecuación de la política porque finalmente son cuestiones que tienen que ver con el derecho pero que finalmente tienen que ver con un equilibrio político y el lugar de Brasil a mí me preocupa porque Brasil hoy día como decía Matías Mesa es el que manda en la región o así está claramente establecido y mientras Brasil esté cautelando su derecho a poder construir Belomonte o cualquier otro emprendimiento desarrollista estamos en la dificultad de que cómo se va a aplicar esto y podemos tener un retroceso que para mi gusto es un retroceso fundamental o sea gravísimo porque además las personas de a pie como se dice o que somos tú no saben de estos temas no tienen ni idea a qué le importa el sistema interamericano a un ciudadano común y corriente que ve sus derechos maltratados en su nación en su país pero que no lleguen a saber que tiene esta posibilidad no somos muchos los que conocemos de eso entonces efectivamente me produce una especie de desesperanza y de preocupación fundamental ¿cómo lo ves tú eso? ¿cómo crees que vamos a hacerlo? Lo cierto es que ya en Washington hay una reunión el 17 de julio donde se van a concentrar muchas de las ONG que estuvimos en Cochabamba trabajando por en cierta manera contener este avance para ver cómo seguimos en este proceso y yo creo que ese diálogo y ese espacio donde hay organizaciones tan importantes como CEGIL la Alianza Regional por la Libre Expresión y otras pueden sumarse muchas organizaciones y mientras más ampli sea el movimiento mucho mejor pero una cosa que siempre se ha quedado bajo esta discusión ¿cómo articular la inclusión de las víctimas? porque hay muchas organizaciones pero no hay víctimas en este debate entonces también el componente y la importancia del sistema se constata cuando uno tiene la posibilidad también de dialogar con las víctimas y creo que en términos estratégicos también puede ser importante hacerle ver a los representantes diplomáticos la sensibilidad desde las víctimas porque al final del día quienes pierden son ellos no las organizaciones y la ONG estamos presentando el foro más libertades y más derechos la sociedad civil delibera sobre la crisis del sistema interamericano de derechos humanos seguimos con esta última parte del programa de su foro para los que quieran intervenir preguntar hacer comentarios más positivos que el último que acabo de hacer que nos den más energía serán bienvenidos ahí están los panelistas está Roberto Garretón Patricia Rada Moisés Sánchez Matías Mesa y tengo que decirlo Ariel León Baciani opiniones preguntas respuestas no respuestas no comentarios Nancy Raúl hola soy Nancy la presidenta del sindicato del área periodística del diario La Nación y también parte del colegio de periodistas pero quiero hacer mi pregunta más ligada a la acción ciudadana se dijo al final en el bloque final que una manera de presionar es que las organizaciones le pidieran a sus cancillerías una cierta actitud respecto de 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 esa reunión que se va a hacer explica un poco más esa metodología o como podríamos hacerlo serán cartas presionarlo y si solo puede hacerse a través de organizaciones sociales o NG o si lo puedo hacer yo y un grupo si lo puedo hacer como persona natural si se puede hacer como como sindicato y y también preguntar si si solo se puede hacer en esa instancia o en o en otra no sé directamente y también me pareció que que tú hacías casi como un llamado a visibilizar a las víctimas que no es otra cosa de relevar los casos porque ha sido importante en Chile y yo creo que ahí hay una una misión para el periodismo bueno sobre la estrategia en el caso de Chile no es tan complicado porque Chile está sensibilizado con el tema la cancillería chilena y el embajador en Talobella lo conocen perfectamente lo hemos discutido y en cierta manera ellos comparten una línea incluso hasta por razones yo creo ideológicas de no estar del lado ni de Ecuador ni de Venezuela por razones que obviamente todos entenderemos pero también es cierto que en el caso de Chile se sigue una línea bastante ajustada a lo que por ejemplo los medios de prensa solicitan a nivel internacional y en ese sentido el rol de la ANP Asociación Nacional de la Prensa como articulador también dentro de la cancillería instalando la idea de que había que defender la relatoría creo que fue un rol importante a ello se sumó también el de varias organizaciones de libertad de expresión que por otras razones diversas también manifestamos el mismo tema y la acción también en Cochabamba lo demostró ahora yo creo que en el caso de Chile lo que hay que hacer es reforzar esa posición y particularmente la idea de que hay que tener una participación ciudadana mucho más amplia y sostenida y que la defensa de ese espacio por parte del embajador Darío Valla sea mucho más sólida en cada uno de los espacios de discusión que se generen de aquí en adelante hay una próxima reunión del consejo permanente y estaría bueno no sé la fecha y estaría bueno que ya a ese momento pudiera haber algún tipo de no quiero llamarle presión pero sí una suerte de incentivo por parte de la ciudadanía al embajador yo le quiero preguntar esto es exactamente lo que hay que hacer yo no tengo ninguna duda de eso ser nosotros los actores y no nos van a regalar nada pero la insistencia ¿quiénes pueden hacerlo? cualquier organización ir a hablar con el Ministerio de Relaciones Exteriores si vas tú sola pues si va el colegio de periodistas pero también la agrupación de familiares de niños aparecidos porque también van a ser afectados que no todos los casos han llegado están en la Comisión Interamericana han sido vistos por la Comisión Interamericana están ahí esperando como las centenares de casos creo que son 8000 los casos que están atrasados decirle a la señora Paya por favor el próximo consejo permanente usted tiene que proponer que se acabe el cuentito este del 1 de julio el 31 de agosto o sea la presión no puede ser solo el día que hay que tirar los penales hay que comenzar en el primer tiempo hay que comenzar en el primer tiempo en una insistencia de carácter permanente yo creo que eso y bueno yo creo que aquí hay varias organizaciones representadas y es importante tomar hacer una cosa de esa naturaleza yo quiero saber de Matías o de ti cuál es el diagnóstico final que ustedes tienen de Moisés que dio una idea de lo que podía ocurrir cómo podían debatirse estos penales qué piensan ustedes Matías yo creo que el diagnóstico que hizo aquí el colega es bastante acertado o sea está súper abierto el tema y esa apertura va desde un extremo a otro puede pasar cualquier cosa yo tiendo a pensar de que va a decantar todo hacia una solución intermedia porque es más o menos como pasan las cosas en las relaciones internacionales pero es una impresión así medio al voleo no tengo más antecedentes que lo que se ha embarajado aquí en esta conversación para complementar yo siento que sin ánimo de ser ni polémico ni provocador ni mucho menos dicen que los aimaras somos más tranquilitos pero si nos dicen eso somos más tímidos somos más tímidos nosotros yo creo que eso tiene una explicación histórica además porque yo creo que es bien atingente recordarlo para este tema justamente porque los territorios andinos en lo particular sufrieron la globalización como 300 años antes de que los territorios mapuche que lograron resistir hasta hace poco y en ese sentido claramente nos hicieron pedazo un tiempo antes o por lo menos lo intentaron y en ese sentido yo creo que cabe hacerse una pregunta porque en el fondo detrás del avance del Estado siempre hay interés económico y quisiera preguntar de manera muy sincera a todos los presentes ¿no será que esta pelea no está necesariamente promovida entre los Estados y el sistema interamericano sino entre los poderes económicos y las transnacionales que están detrás tratando de financiar algo para efectos de que ante un nuevo auge económico o logro por captar más recursos naturales en determinadas zonas donde todavía no pueden entrar están tratando de debilitar el sistema para poder entrar en definitiva ¿no será que esta también pueda ser una suerte de pelea de payaso entre Estados que fingen agarrarse a cachetazo y en definitiva hay otra cosa detrás hay otro consenso y otro acuerdo lo digo bien sinceramente porque nosotros los pueblos indígenas no somos giles si vivimos esa tensión constantemente particularmente los que estamos dedicados también al trabajo político al trabajo jurídico yo no soy abogado pero a mí por ejemplo me ha tocado estar en la pelea de Lupo la semilla indígena por ejemplo me tocó redactar esa querella en el tribunal constitucional fue maravilloso haber estado ahí ahora estamos demandando por ejemplo el reglamento ambiental presentamos un recurso de protección la semana pasada con la alianza autónoma de pueblos indígenas de concertación de alianza estamos ahí y en definitiva ese reglamento es por el cual el reglamento por el cual pasan minera pesquera todo todo geotermia todo pasa por ahí y ahí en definitiva uno logra con esas peleas en el cuerpo uno logra ver que claro que hay peleas falsas y hay otras cosas hay otros intereses detrás yo creo que sería interesante analizar quién está financiando la relatoría de la libertad de expresión por qué las otras relatorías no están financiadas cuáles son los intereses que hay de trapo y empecemos a sacar por ejemplo nosotros ahora estamos con el tema y termino con esto de la consulta por ejemplo que algunos dicen que tiene que ser regulada por ley nosotros decimos no el tribunal constitucional ya dijo que es auto ejecutable no se requiere llevarla al parlamento porque si llevan nuestro derecho al parlamento una vez más lo van a destrozar la derecha y la izquierda lo van a hacer esta pelea de payasos típica y nos van a hacer pedazos la consulta indígena y eso va a ser paso libre para las transnacionales para las mineras para la destrucción de nuestros territorios y en definitiva esto triunfó en Perú esta postura de la consulta regulada por ley en el congreso nacional donde no hacen pedazos triunfó en Perú y quién la promovió el instituto de defensa legal yo hablé con el abogado del instituto de defensa legal una ONG muy prestigiosa allá quién te financió en mano y me dio los nombres de los fondos internacionales que lo financiaron y ahí hay que empezar a hacer ir para atrás para arriba para arriba quién finanza esos fondos yo creo que hacer una discusión en ese sentido también es necesario no solamente esta discusión que es más como de los estados también ver qué intereses hay detrás pero podemos llevar una sorpresa estimado compañero a ver yo no me imagino a las empresas venezolanas apoyando a Chávez para debilitar el sistema claramente no lo imagino me parecería que estarían en toda la posición contraria reforzar el sistema que les permita enfrentar al gobierno Chávez yo diría en Ecuador y en otras partes no sé en Brasil las empresas que serían quieren llevarse la construcción de la de la hidroeléctrica podría ser pero yo no lo veo por ahí la cosa yo veo que realmente hay estados que no quieren seguir siendo controlados lo veo fundamentalmente por ese lado y insisto el punto desde el punto de vista nuestro lo que tenemos que hacer es nosotros tenemos un primer actor directo que es nuestro estado y en esta materia tú dices ¿qué hacen los políticos? yo creo que no saben que existe el sistema interamericano no les interesa nunca se han preocupado este debate ¿tú crees que se ha colocado en alguna comisión de relaciones internacionales o en la comisión de derechos humanos del Congreso del Senado o de la Cámara? no, jamás no debaten estos temas entonces otra alternativa de acción ir a hablar con los parlamentarios que fueron parte de la comisión de relaciones internacionales del Senado de la Cámara y de la comisión de derechos humanos de la Cámara del Senado y pedir una reunión conjunta no sé tenemos que ir teniendo cosas creativas llevar víctimas yo creo que en este tema como tú lo dijiste muy bien las víctimas no están y el sistema está hecho para quién para las víctimas para las víctimas porque le mataron a alguien o para las víctimas que le censuraron para todas las víctimas entonces yo creo que ese es el movimiento que hay que hacer tener muy buena relación con otras organizaciones de otros países por lo que yo te entendí a ti ya hay una cierta coordinación que han tomado un tema que están preparando una reunión eso es absolutamente fundamental porque finalmente en la comunidad de organizaciones de derechos humanos a pesar de muchas diferencias que puedan haber finalmente hay un muy buen entendimiento hay un muy buen entendimiento y yo creo que eso hay que reforzarlo ahora porque en épocas de crisis hay que tomar medidas de crisis y ya está una crisis Patricia gracias si a mí me gustaría retomar una cosita que dijo Roberta al principio del programa y es que la crisis del sistema también parte un poco con el argumento de que ya no estamos en la situación de los años 70 80 y con toda esa crisis institucional regional típica pero lamentablemente en los últimos años hemos visto nuevas formas de autoritarismo autoritarismo que están dirigidos a limitar derechos y libertades de todos los ciudadanos de la región y ahí yo sí veo que esa restricción de derechos se está haciendo en base al derecho a propiedad en general por ejemplo todas las leyes que penalizan la manifestación pública es a proteger el derecho a propiedad que se yo entonces en el fondo los gobiernos hoy en día se están transformando en una AFP una administradora de fondos pero de privilegiados ¿y quiénes son los privilegiados? y ahí habría que ir a ver Sí, yo creo que es un tema bien interesante Matías ¿tendrías algo que...? Una anécdota compartir una anécdota nomás que en la época yo justo estuve cuando estalló esta crisis que tuvo como dos momentos que uno fue el tema de la salida de Santiago Cantón del secretario ejecutivo y el otro fue el tema de Belomonte fueron dos momentos desde donde se desató el conflicto y el primero me tocó a mí estar ahí porque preguntaban aquí sobre el papel de Insulsa a mí me tocó por esas cosas del destino estar cuando Daina Shelton la presidenta de la comisión recibió la llamada telefónica donde Insulsa le pedía que le informara en qué se había resuelto respecto al tema principal de esa reunión que era la salida de Santiago Cantón y a ella le contestaba que bueno se va a salir en diciembre de 2012 el grito lo escuché hasta yo que estaba sentado en el escritorio al lado y ahí estuvo durante 20 minutos yo no escuchaba lo que decía Insulsa pero sí escuchaba como decía Daina Shelton sí señor secretario sí señor secretario pidiendo disculpas por no haber sacado Santiago Cantón cuando lo estaba pidiendo el secretario general y como lo hizo ver digamos presionado fundamentalmente por Venezuela yo quisiera agregar una cuestión respecto a las expectativas de lo que le podemos pedir al sistema interamericano más allá del tema de la crisis coyuntural actual el sistema interamericano no tenemos que entenderlo como una tercera instancia y esto lo estoy diciendo como un poco más a la ciudadanía no es como me va a amar en la Corte Suprema entonces voy al sistema interamericano el sistema interamericano tiene por objetivo establecer estándares de cumplimiento y permitir la evolución del contenido de los derechos en el fondo es una forma de interpretar los derechos a la luz de los acontecimientos y el devenir y establecer estándares para que los estados sepan cómo tienen que conducirse frente a los derechos humanos de sus poblaciones entonces un poco hacer esa aclaración porque tampoco hay que pedirle más a un sistema que no está diseñado como una instancia supranacional digamos de resolución de conflictos tipo jurisdiccional muy bien muchas gracias Matías yo creo que vamos a cerrar son las 8 y 6 minutos nos pasamos 6 minutos agradecer a Patricia Arrada de la Constitución Humana muchas gracias a Matías Mesa abogado de derechos humanos de Egresado a la Universidad de Chile y abogado que hace mucho tiempo no veíamos Ariel León Bacian de la Corporación Cultural Aymara no lo voy a decir Yajamarcaru Moisés Sánchez de Director Ejecutivo por Acceso y Roberto Garretón de la UAS bueno agradecerles a todos agradecer por cierto a El Quinto Poder al Sitio Cero a Mapo Express al Centro de Estudiantes de Historia de la Universidad Católica a la Federación de Estudiantes de Chile al Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile a la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital a la Unión Sudamericana de Corresponsales de Prensa al Colegio Periodista a Acción y a Democracia para Chile y por supuesto a la Morada Radio Tierra y a Marc que han hecho posible este foro muchas gracias y bueno nos encontraremos cuando hayamos ganado esta batalla hasta aquí el foro radial más libertades y más derechos diálogos ciudadanos sobre la crisis del sistema interamericano de derechos humanos una producción de Radio Tierra y a la Morada Radio Tierra y a la Morada Radio Tierra y a la Morada Radio Tierra